¡Hola mis queridísimos conquistadores valientes! Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos por el último día de este mini challenge full body que estamos trabajando acá con Marito y que te llevo hasta tu propia casa. Hoy quiero hacer una mención muy especial, saludar a aquellas personas que han tomado un poquito de su tiempo para dejar los comentarios acá y motivar a Marito. Y voy a leer nombre por nombre las personas que han dejado sus comentarios acá en cada video. Espero que esas personas que hoy están viendo este video dejen su comentario también diciendo Marito, llegué aquí Marito, no importa qué día es, hoy estoy llegando acá. Si escuchas tu nombre por favor deja tu comentario que yo estaría feliz de leerlo y de contestarlo. Te voy a decir los nombres de esas personas. Yarenis Romero, Rose Santana, Kaylin Brenes, Candy Romano, Yamilet Reyes. Esas personas que han llegado hasta acá. Quiero darles este aplauso. Estaremos trabajando abdomen. Por último día estaremos trabajando abdomen en este mini challenge. En los últimos 20 segundos de este video tendrás opciones de más mini challenge que ya hemos hecho acá en Marito. Así que búscalos y sigue metiéndole candela con Marito. No me abandones para ponernos guapetones todos juntos. Haz tu calentamiento y vuelve aquí conmigo. Ya estamos acá preparados por favor vamos a meterle candela. Y le digo en esta rutina no vas a tener tiempo ni de respirar si acaso. Estaremos trabajando 30 segundos. 5 segundos de descanso. Así que te necesito bien pellizcado, bien pellizcada para que no te pierdas ni uno de los ejercicios. Sigue conmigo por favor. Le daremos a ese abdomen por un lado, por el otro, por arriba, por abajo. Para que se forme bien guapetón, para que sepa quién manda en este lugar. Así que por favor prepárense, ¿sí? Ya están viendo el ejercicio. Comenzamos con este ejercicio en 5 segundos. 3, 2, 1, work. No habrá tiempo ni siquiera de respirar. Yo no sé si tendré tiempo de hablar. Pero acá voy. Acá va Marito. Vamos a meterle candela. Como todos estos días. Estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Espero que tú también estés feliz. Estés contento, estés contenta. 3, 2, 1, rest. Vamos inmediatamente. 3, 2, 1, work. Nos ponemos en plancha, bajamos y subimos, ¿sí? Acá. Subo esa cadera y la baja. Vamos. Ese abdomen siempre contraído. Y mantiene ahí. Te dije, acá no va a dar tiempo ni de respirar. Así que te quiero acá conmigo. Para que resistas. Yo veré quién llega hasta el final de esta rutina. Ya me daré cuenta. 3, 2, 1, rest. Muy bien. No hay mucho tiempo. 3, 2, 1, work. No hay mucho tiempo. Y acá, Marito, va rápido. Así que, por favor, ve conmigo. Y recuerda. Tómate tu foto. ¿Sí? Y Marito, en 15 días logré esto. Fui disciplinado, fui disciplinada. Y lo logré. Súbelo a tus redes sociales. Y estoy entrenando con Marito. Y eso está medio loco, pero entrenas muy bien. Vamos. Y contagia a otras personas. Que sí se puede. Por un estilo de vida saludable. Siempre la salud primeramente. 3, 2, 1, rest. No te me rindas. 3, 2, 1, work. Vamos. Tócame esos talones. No se me rinde nadie hoy. Hoy a todos los tengo acá. Bien conectados con la rutina. Porque la rutina solo tiene 5 segundos. Si acaso puedes respirar. Y mantenerse aquí contra el abdomen. ¡Vamos! 3, 2, 1, rest. Muy bien, seguimos. 3, 2, 1, work. Vamos acá. Vamos a caminar al frente. Caminamos al frente. Hasta donde puedas llegar. Y vueltas atrás. Hasta donde puedas llegar. Caminamos al frente. Siempre contrayendo el abdomen. Vuelve ahí. Camina. Ahí contraece el abdomen. Caminamos al frente. 3, 2, 1, rest. Hasta donde puedas llegar. Vamos. No te dejes de la tela. No se me rindas, por favor. 1, work. Vamos a la tela acá. Te lo dije. Marito tiene que estarse acomodando muy rápido. Así que, espero no marearte. Espero que te mantengas conmigo hasta este momento. Concentrado y concentrado en la rutina. Porque hoy finalizamos haciendo llorar el abdomen. Por favor, no llores. Sí. Haz que el abdomen te respete. 3, 2, 1, rest. El otro lado. Vamos al otro lado. 3, 2, 1, work. Esconde eso. Y uno cree si puedes respirar en los descansos. Yo no sé. Pero el camarito va, pero es volando. Es una rutina express. Es una rutina rápida. Pero sé que te encantará. 3, 2, 1, rest. Vamos. Escaladores de montaje. 1, work. Vamos, metale candela aquí. Métale velocidad hasta donde puedas. Normal, mire normal. Llevamos las rodillas al frente. En la otra, los haremos cruzados. Pero ahorita no. Mantenemos ahí. Acá estoy sudando. Como nunca. A unidad al frente. Ese es el objetivo. Alcánzalo. Vamos. 3, 2, 1, rest. Muy bien. El mismo. 3, 2, 1, work. 3, 2, 1, work. 1, rest. Muy bien. Seguimos. 3, 2, 1, work. 3, 2, 1, work. Vamos, Marito. Me está sacando el jugo, Marito. Esto es un sauna hoy. Esto. Aquí está sudando todo. Hasta los pecados, si es necesario. Jeje. Todo lo está sacando aquí con Marito. 3, 2, 1, rest. Vamos, abdomen, rest. Vamos. 3, 2, 1, work. Vamos acá. Vamos ahí, circulitos. Estira. Me hace circulitos para un lado. Vamos ahí. Mantiene. Mantiene. Cierra tus ojos. No piensa en el dolor. Ya va a terminar esto. 3, 2, 1, completed Tabata Timer. Conquistadores valientes, hemos llegado acá. Este fue el último día. Una rutina fue muy rápida, pero muy precisa para trabajar ese abdomen por donde quiera, te imagines, lo trabajaste. Recuerda que los primeros resultados que tienes que buscar es tu disciplina. Que es lo que acá Marito siempre le ha inyectado. Que es lo que acá Marito quiere. Que sean conquistadores disciplinados, ¿sí? Suscritos a este canal y que activen la campanita siempre. Y que cada día que Marito sube, estén ahí. Marito, aquí estoy. Marito, ahí estoy poniéndome guapetón. ¿Por qué? Porque la disciplina es el puente hacia tu éxito. Muchas gracias por haber estado acá en un mini challenge más. En los últimos 20 segundos de este video, te saldrán otras opciones de mini challenge. Espero que hayas disfrutado muchísimo de estar conmigo. Nos vemos en los próximos mini challenge que están por venir. Y ya sabes, entrena tu mente y entrena con Marito. Vale. Altyazón ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.